¿Qué es el pago de las planillas complementarias? Abordamos el tema del pago de las planillas complementarias debido a que tenemos docentes desde el año 2010 en que no vienen percibiendo esos haberes entonces nosotros queremos que se normalice eso por supuesto que presentaremos un cronograma como para la total normalización del pago de haberes por otro lado también se abordó con el tema de las capacitaciones que queremos trabajar en forma conjunta tanto el Ministerio de Educación, el gremio y los institutos de enseñanza superior los CIES de cada una de las localidades para capacitar en forma gratuita a los colegas en toda la provincia como así también el tema del personal del nivel terciario que no está percibiendo los haberes entonces nosotros tenemos ya hoy día en la mañana también están trabajando nuestros técnicos legales en las reparticiones para que puedan percibir los haberes en el próximo vez los docentes de nivel terciario ¿Cuántos temas paritarias? ¿Han dialogado este tema? El tema de paritarias en ningún momento lo que se tocó con la Ministra lo que sí nosotros vamos a ver acá nosotros tenemos que defender la postura de nuestros afiliados la postura y tenemos que ver qué beneficio podemos o cómo podemos recomponer el salario debido a que el año pasado fue grande la pérdida de poder adquisitivo que sufrió cada uno de los docentes como el resto de la administración pública entonces tenemos que nivelar pero nivelar para arriba para el beneficio de nuestros afiliados gracias por ver el salario Gracias por ver el video.